No hay una resolución, fue una reunión de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social que nos parece muy importante porque ellos han tenido grandes y muy buenas experiencias, sobre todo en el área del Dinali, donde están trabajando con ideas innovadoras que nosotros antes estábamos trabajando, pero creo que ahora su ubicación en el Mides está trabajando mucho mejor de lo que se hacía aquí en el Ministerio de Interior, está en el lugar correcto y eso lo podrá explicar mucho mejor que nosotros el propio Ministro. Y también estuvimos hablando de cuál era nuestra idea en materia de prevención de homicidios. ¿Cuál es? Bueno, nosotros siempre creemos que esta situación de homicidios que no hemos podido bajar en los niveles que sí ha bajado la rapiña y que sí ha bajado el hurto y que sí ha bajado el avigiato y que no hemos tenido el mismo éxito que hemos tenido en esos rubros en homicidios, no podemos simplemente decir que es un tema que se origina en producto de enfrentamientos territoriales de las bandas y quedarnos en esa nomás, porque parecería que es una explicación en donde como que al Ministerio y al propio Estado no le importan esas muertes. No, nos importan mucho esas muertes. Y en ese sentido estamos trabajando con un restamo del BID en donde queremos hacer algo más, no cruzarnos de brazos, no estamos cruzados de brazos frente a ese homicidio que se da en zonas muy puntuales de Montevideo, muy concretas, en barrios, sobre todo aquí en Montevideo, en proporciones muy importantes, pero donde tenemos que hacer algo más. Y eso es una idea que venimos trabajando, que se la estuvimos informando al Ministro de Desarrollo Social y a todo su equipo, pero mejor que yo, lo explicará el señor Diego Sanjurjo que está acá con nosotros. Perdón, antes de hablar con Sanjurjo, ¿el préstamo del BID ya está aprobado? ¿De cuánto es? No, a nosotros el préstamo del BID es como de 10 millones de dólares y pretendemos dedicar 2.300.000. Tiene sus trámites internos. Nosotros, de nuestro lado, tiene que ir al BID y tiene sus trámites y su burocracia internacional.